relaciones y roll ups en notion si este es el tema de hoy voy a compartir contigo cómo automatizar muchos procesos dentro de tu base de datos utilizando estas dos propiedades así que quédate hasta el final para que disfrutes de utilizar las mismas y que te ayuden realmente a ser mucho más productiva porque recuerda que tu tiempo vale oro hola hola soy Lissandra y bueno hoy voy a poder mostrarte la manera en la que vas a poder automatizar bastante el uso de tu base de datos con los famosos relaciones y roll ups que son propiedades que se encuentra dentro de la base de datos si no sabes bien qué son las bases de datos cómo se utilizan te invito a que veas este vídeo que te dejo aquí en la tarjetita y en la cajita información te dejo el enlace donde te explico bien todo sobre las bases de datos pero una vez que tú ya sabes usar una base de datos que la entiende que conoce ya sus propiedades vas a encontrar la lista de propiedades estos dos términos relación y roll ups los cuales te van a encantar así que vamos ahora a mi computadora a conocer bien vamos a ver aquí base de datos donde podemos entonces trabajar esta parte de las propiedades y entender un poquito lo que son los roll ups ok esto que estamos viendo aquí si te fijas dice editar propiedad voy a mostrarte y dice que es un tipo relación y como te dije en este vídeo vamos a hablar sobre las relaciones y los roll ups primero tenemos que entender qué son las relaciones ok las relaciones en Notion son una forma de conectar dos bases de datos entre sí o páginas esto te permite crear vínculos entre elementos de diferentes bases de datos lo que facilita la organización y el seguimiento de datos relacionados para mí he traducido algo que automatiza un poco más los procesos y que te ayuda a ser más productiva ok entendiendo ya que son las relaciones vamos a comenzar con ese las relaciones vamos a crear dos bases de datos la base de datos uno es de libros y la base de datos dos son autores ok así que para crear una base de datos lo que vamos a hacer es darle al slash y vamos a escribir base de datos y vamos a escoger la que dice integrada y aquí le vamos a escribir el título de libros esta es nuestra primera base de datos vamos ahora aquí a crear nuestra segunda base de datos slash nuevamente base de datos integrada y a esta le vamos a escribir autores el primer paso sería ese crear nuestras dos bases de datos que vamos a conectar de alguna manera con la relación bien vamos a crear entonces como te dije esas dos bases vamos a empezar a crear lo que son las propiedades que simplemente damos al signo de más y así tú añades las propiedades que te interesan ok en este caso yo puesto como ejemplo el nombre del libro el género del libro si te fijas tengo aquí varios tú vas a seguir añadiendo y la página en la número de páginas que tiene el libro tiene autores tengo el nombre si vive o si ya está descansando en paz por eso pongo la palabra paz y simplemente se escoge no ha muerto o está vivo entonces puedes seguir añadiendo más propiedades si tú lo necesitas o las requieres porque todo dependiendo de lo que a ti te interesa tener el informe ahora a mí sí me interesa saber cuando yo comienzo a leer un libro y darle un seguimiento también de cómo voy con ese libro para poder hacer esa parte del seguimiento aquí en el signo de más que donde añadimos las propiedades voy a poner fecha y cuando pongo fecha me va a hacer fecha de creación en fecha de creación es que se va a crear si te fijas ve que se puso la fecha porque aquí hay tres elementos pero no hay nada en este momento pero sí te va a decir en el momento en que se creó y yo lo que quiero es eso para saber cuando yo comienzo a leer ese libro porque ahí es cuando yo voy a escribir aquí el libro en específico ok entonces voy a eliminar estos espacios extra así va quedando ahora lo que voy a hacer con la mesa de youtube voy a colocar aquí tres ejemplos de libros para que tú puedas ver cómo quedaría bien entonces aquí tenemos pues ya como un pequeño ejemplo vamos a poner aquí que se vive tenemos aquí tres libros y tres autores ok entonces si te fijas yo lo que me gustaría es que haya una relación de identificar de quiénes son los libros a ver a qué autor le pertenece un libro que yo esté leyendo en este momento así que vamos a crear ahora la propiedad de relación vamos a relacionar los libros con los autores así que vamos a ir aquí donde están los libros y vamos a dar el signo de más en propiedades y vamos a buscar la propiedad que se llama relación que es esta que está aquí una vez que la seleccionamos aquí vamos a buscar con quién la queremos relacionar con qué base de datos vamos a escoger la de autores y luego te dice si quieres colocarle límites no le voy a colocar límites y si quieres que se muestre también en los autores esto es algo que tú decides de acuerdo a la base de datos que estés usando él puede decir que sí que se muestre puede decir que no por este momento vamos a decir que sí para que lo veas y aquí tú le puedes colocar como le quieres llamar el nombre que le quieras llamar en este caso lo voy a dejar con el mismo nombre de la tabla porque son los libros así que decimos agregar relación y si te fijas ahora aquí aparecen autores y aquí ahora aparecen libros si en el área de autores yo lo toco ejemplo en el de 4 hours que ese es el de timothy yo lo seleccione y al seleccionarlo ahora ya aparece también acá y si te fijas ahora en los libros dice quién es el autor igualmente acá donde están los autores vas a poder ver que timothy tiene ahora el libro de las 4 horas y así vamos entonces ahora a seguir escogiendo los autores de los libros en el caso de 80-20 es bill y en el caso de make a time is jake entonces ya le hemos colocado los autores a los libros quizás aquí tú no lo ves con la diferencia pero tú puedes tener aquí la base de datos de los autores y la de los libros tienes en otro lugar y añadiendo todos los libros que estás leyendo y simplemente vas añadiendo los con los autores que has colocado acá puede que ahora mismo de un autor yo esté leyendo dos libros y así me voy dando cuenta que autor me gusta más y otro ejemplo que podemos hacer es que si estuvieras trabajando gastos con sus categorías si te fijas podemos tener dos bases de datos una de los gastos cuáles son lo que va haciendo mensual y por supuesto la categoría que esa es la que abarca todo el tema específico entonces lo que vamos haciendo es que vamos a crear otra vez una relación damos aquí relación y vamos acá a escoger que la queremos con categoría podemos dejarla sin límites y vamos a mostrarla también ok así que la dejamos con la palabra gas está bien entonces cerramos acá ahora va a ser bien simple porque ahora pues tú rellena la información la electricidad pagaste 200 dólares un ejemplo cuando lo pagaste lo pagaste es hoy y luego viene dice a que corresponde esto corresponde a las facturas del hogar ok entonces así mismo vas identificando cada una la renta vamos a poner que pagaste dos mil dólares y si te este pago vamos a poner el día uno y que esto corresponde a la renta ok entonces el agua igualmente 150 cuando lo pagaste vamos a poner por aquí que se pagó el 3 y que corresponde a facturas del hogar ok y netflix esto ya es una suscripción vamos porque estamos pagando como 25 dólares resumiendo lo que lo pagaste el domingo y esto va a suscripciones bien y entonces esto vaya acá añadiendo si te fijas todo lo que ha ido pagando y también aquí tú puedes ver que tú dice que quise calcular tú puedes decirle tomar todo y aquí te va a decir cuánto lleva ya de gastos en este mes ok entonces así va viendo cómo va tu presupuesto y hasta dónde puedes seguir gastando pero me encanta porque luego cuando tú quieres ver dónde se está trayendo el dinero cuando ve las categorías vas a estar viendo dónde es que más va creciendo verdad en cuestiones de gastos y de cosas que están relacionadas a esa categoría bien entonces ya hemos visto lo que son las relaciones ahora vamos a conocer los roll ups si aún no te has suscrito a este canal recuerda darle click a este botoncito que dice suscribirte porque de esa manera es como tú me ayudas a mí a seguir creando contenidos como este y por supuesto dale dedito arriba si te ha gustado porque me ayuda a mí a entender que este contenido te gusta y sigo creando contenidos como este sabes que lo más importante es que me dejes un comentario si debajo de este vídeo cuéntame de dónde eres dónde te conectas de qué se trata tu negocio y cómo estos vídeos te pueden apoyar listo vamos al vídeo ok ahora vamos a hablar sobre los roll ups los roll ups en notion son una forma de extraer y resumir datos de una base de datos relacionada en otra lo que te va a facilitar es el poder analizar y presentar una información a qué me refiero con esto sabes que vimos ahora la relación en la relación pudimos decir que esta base de datos se conecta con otra base de datos pero el roll ups me va a permitir a mí a que además de que se conecta con esa otra base de datos que tiene relación puedes escoger una propiedad específica que me interesaría que se vea cuando yo haga esa conexión vas entendiendo para que lo entienda mejor vamos entonces a verlo en notion ok vamos a ver nuevamente la tabla que estaban viendo de los libros con los autores ok si te fijas en esta tabla tenemos ahora aquí habíamos dicho ya lo que eran los libros que queríamos conectarlos relacionarlos con los autores que fue lo que hicimos pero no podemos escoger otra opción cuando buscamos aquí solamente nos va a permitir relacionar una base de datos con la otra base de datos eso es relación relacionamos base de datos con otra ahora los roll ups es que yo quiero que a esa base de datos que ya he dicho que se ha relacionado me deje ver otra información para hacer eso vamos a ir a los autores ok porque la que quiero yo traer información es de los libros yo quiero ahora que me diga siempre el género que yo he marcado ese libro y así que vamos a dar aquí al signo de plus de más vamos a decirle que nos enseñe la propiedad de roll up entonces se llama roll up tú le vas a cambiar el nombre de roll up porque no queremos que se llame roll up sino que aquí le vas a poner el nombre que a ti te guste o que conecte más con lo que estás diciendo que en este caso sería género recuerda que solamente puedes hacer un roll up si ya tú tienes la relación de una base de datos con la otra si no has creado las relaciones no te va a funcionar ok entonces como ya yo tengo las relaciones le voy a decir seleccionar y se fija va a salir libro esta es la relación que ya habíamos puesto y la voy a seleccionar ahora cuando tú seleccionas libro te trae qué propiedad te interesa no me interesa el nombre porque ya lo hemos puesto aquí me interesa que me traiga el género y entonces como este es género vamos a cambiar la palabra roll up a género y aquí dice mostrar el original o calcular esto es muy importante este es un detalle que te va a gustar también sobre notion vamos a ver cómo quedó que quiero mostrarte algo bien importante si te fija ahora sí me sale aquí los libros que teníamos y aquí abajo me sale los autores ahora me ha añadido el género que es una información que me trae de la otra base de datos pero si te fijas aquí en Timothy que yo he puesto de ejemplo dos libros de él me sale en género dos veces la palabra negocio imagínate que tuviese cinco libros de ese autor y todos fueran del mismo género entonces me va a estar colocando toda esa cantidad de género o sea la palabra género varias veces el negocio 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 no me interesa eso me gusta que solamente me diga me los cambia si de acuerdo si hubiera bueno no fuera negocio fuera hogar otro tema entonces me dijera bueno tenemos entonces otro género pero si es el mismo no me interesa que me lo ponga cinco veces cómo mejoramos esto volvemos nuevamente a nuestro roll up editar la propiedad es aquí entonces si te fijas que dice calcular y dice mostrar original y mostrar original te va a mostrar el mismo si son cinco veces cinco veces la palabra negocio así que vamos a decirle mostrar valores únicos quiere decir que si es la misma palabra no la va a repetir ven y listo si te fijas ahora si dice solamente negocios y no me está repitiendo la palabra negocio varias veces dentro de este autor que ya le he colocado dos libros otro ejemplo voy a mostrarte otro ejemplo ok si te fijas yo tengo colocado aquí en los libros el rating ok yo he hecho un rating que básicamente es número esta propiedad es número la he puesto en barra ok y le he dicho que lo que esté en 10 sabe que va a llegar a 10 y si te fijas simplemente yo voy viendo mi libro y cuando yo voy al libro le digo bueno le dio un rating de 7 de 6 de 8 de acuerdo como ha sido mi experiencia con el libro pero yo quiero traer esa data pero quiero tener un average porque ahora lo que va a hacer es que si tengo varios ratings de diferentes libros lo que yo quiero conocer aquí es como ese es el autor si me está gustando realmente el autor entonces vamos a hacer lo mismo otra vez vamos a hacer roll ups la relacionamos con la relación libros que ya la tenemos hecha y la propiedad que me va a traer es la de rating y en este caso en vez de que me muestre original quiero que me muestre un promedio me va a mostrar un promedio lo quiero en barra y quiero que sea en 10 ok entonces ahora si te fijas Timothy tiene en este momento el de 4 y 3 que tiene 7 y 6 eso hace un promedio de un 6.5 de 10 entonces te fijas te va a dar entonces un número bastante racional para tú decir cómo va a ser autor si te gusta para seguir adquiriendo más libros del mismo volvemos con el ejemplo que habíamos hecho anteriormente de gastos y categorías entonces en este ejemplo habíamos dicho de que acá estaban saliendo lo que estaba pagando yo en estos gastos y en la categoría lo estábamos agrupando en qué áreas correspondía para mí me gustaría saber cuánto estoy gastando ahora mismo ejemplo en factura del hogar cuánto se me está yendo si tuviese más suscripciones cuánto estoy gastando en suscripciones es un número muy bueno para saber así que como quiero saber esa información vamos a hacer un roll up vamos aquí vamos a decirle que nos traiga un roll up y entonces a este roll up vamos a seleccionar que la conectamos con gasto y la propiedad que me interesa es la de cantidad que es el valor y aquí el detalle está en cómo vamos a calcularlo porque si te fijas mira cómo lo trae lo que hace es que me trae todos los precios los valores que tienen allá y yo no quiero que me los traiga todo sino que me diga realmente el total que llevo en gastos en esa categoría ok entonces que aquí ahora vamos a escoger la parte de calcular ya que te siento para mostrar el original por eso te muestra los diferentes valores pero yo no quiero que me lo sumen así que vamos a seleccionar sumar y si te fijas ahora me está sumando todo lo que tenga que ver con esa categoría y eso es lo que me interesa saber porque al final del mes voy a saber exactamente cuánto he gastado en cada una de estas categorías ahora voy a enseñarte un último ejemplo de cómo utilizar las relaciones y los roll up ok voy a mostrarte este último ejemplo de cómo rastrear hábitos esta es una forma bien simple bien básica lo que quiero que veas cómo se puede usar lo de las relaciones y los roll ups con hábitos vamos a crear nuevamente dos bases de datos porque recuerda que la idea de todo esto es conectar dos bases de datos una es la de rastreo de mis hábitos que donde voy a colocar todos los hábitos que voy a estar haciendo y la otra es la que me va a decir cómo voy con mis hábitos o cuánto he hecho de ese hábito como tal en este caso lo que vamos a hacer es crear una donde pones los hábitos y donde vas a escribir vas a dejar una cajita de don donde vas marcando y vas a hacer una relación con otra base de datos que se va a llamar progreso y ese progreso solamente va a tener una sola página que es progreso diario y aquí vamos a relacionarlo con esta de acá ok entonces qué hacemos si automáticamente si ya yo hice la vitamina aquí yo voy a tocar voy a seleccionar progreso diario porque es mi única página si te fijas ahora en progreso diario me están saliendo dos hábitos que he cumplido hoy igualmente se marcó entonces el de la meditación progreso diario me va a aparecer aquí también y ejercicio progreso diario también ahora si yo hago un nuevo hábito y lo añado acá yo tendría que estar nuevamente marcando todo eso pues no así que podemos filtrar cada vez que tú crees un nuevo hábito donde ya te añada lo de progreso diario sin tú tienes que estar nuevamente escogiéndolo le dimos le vamos a dar aquí el clic donde dice filtrar y te va a preguntar cómo quieres filtrar y le vas a decir que tú quieres filtrar por progreso de hábitos ok una vez que lo seleccionas vas a seleccionar acá también ok y ahora decimos guardar si yo creo un nuevo hábito que vamos a imaginar que es escribir en mi journal una vez que le doy enter si te fijas se ha añadido ya a progreso de hábitos ok le doy abrir y si te gusta como yo lo hago de que sale con el icono simplemente se lo añades acá ok entonces ves en página lo marcamos y de esta forma se añade automáticamente acá y no tienes que estar escogiéndolo sino que cada vez que añadas un nuevo hábito se va a añadir ya ese filtro que hace que automáticamente se marque aquí en progreso de diario ok ya hemos hecho lo que es la relación ahora vamos a hacer el roll ups pero antes de eso yo quiero esconder esto porque no me interesa que se vea así que voy a tocar aquí y le voy a decir ocultar igualmente aquí le voy a decir ocultar ya que lo hemos escondido todo ahora vamos a hacer el roll up que me interesa aquí que es el porcentaje de cuántas veces he marcado acá ok entonces vamos a dejarlo así como que no todo marcado vamos a ir aquí vamos a crear el roll up ahora vamos a escribir aquí roll up vamos a escogerlo ya sabemos que lo vamos a conectar con rastreo de hábitos y luego te va a preguntar qué propiedad te voy a decirle que quiero la de hábitos completado lunes porque esa es la que tengo allí ok entonces luego te va a preguntar ves que te sale acá pero yo no quiero que me salga así esas cajitas yo quiero que me diga a mí el porcentaje entonces calcular vas a decir en qué forma quieres que te calcule y le va a decir si quieres que sea en porcentaje ok entonces aquí le voy a escoger el de check porcentaje de elemento marcado y luego acá abajo voy a seleccionar que quiero que me muestre en barra ok y ahora también podemos cambiar la palabra roll ups aquí a porcentaje no vamos a poner aquí un porciento signo de porciento y así yo lo puedo entender bien entonces de esa forma ahora sí puedo ir viendo mi progreso mira va a 60 el 80 y el grado del 100 con esto has visto cómo podemos utilizar el roll up y también las relaciones para así conectar nuestras bases de datos y poder conectar y ver otras propiedades de base de datos en otra base de datos y así poder sacar una mejor conclusión o ver mejor lo que tú quieres saber sobre esa información espero que te haya disfrutado este vídeo como lo he disfrutado yo creándolo y que realmente ahora puedas utilizar las relaciones y los roll ups en Notion de una forma más productiva recuerda que si tienes alguna pregunta relacionada a Notion o te gustaría que creara un vídeo de Notion pero un tema que te gustaría sugerir recuerda dejarlo en los comentarios y de esa forma yo te voy a leer y por supuesto me ayuda a saber qué tipo de contenido continúo creando para ti gracias por ver el vídeo hasta este momento no olvides suscribirte que de esa forma tú me ayudas a seguir creciendo y crear contenidos como este para ti por supuesto dale like si te ha gustado este vídeo que eso quiere decir entonces que puedo continuar creando más vídeos de Notion y no olvides decirme de dónde te conectas de qué se trata tu negocio para conocer un poco más de ti así que eso es todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo bye bye chau